El Evangelio de San Mateo Del Evangelio de San Mateo en el capítulo cuarto, de los versículos 18 a 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, arreglando las redes, y los llamó también. Ellos dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la fiesta de San Andrés Apóstol, y por eso el Evangelio de hoy habla de Andrés, Andrés y Pedro, y luego Santiago y Juan, que son llamados por el Señor a ser pescadores de hombres, que son sacados de las aguas para que vayan por el mundo. Pues bien, a ti también te llamó el Señor, y a mí también, cuando nos sacó del agua del bautismo. Cuando fuimos bautizados, pasamos como por el mar, pasamos por el agua del gran lago del lavado de la vida nueva. Y Dios nos dice, yo te he llamado a ti también. Por eso digámosle en este Adviento que yo me siento llamado para proclamar su gloria y su amor, y que por eso estoy preparando toda mi casa, sobre todo mi corazón, para que Él de nuevo sienta que yo le amo, que Él es mi huésped preferido, más aún, quien es mi compañero, todavía más, que yo quiero ser pescador en el mundo, anunciándole y trayendo a su reino, a su iglesia, a muchos. Que como Andrés y los apóstoles, nos sintamos también llamados del lago del bautismo, y nos vayamos convenciendo de que nuestra vida es muy importante para el Señor, y que Él no nos ha llamado en vano. Hoy entonces, siéntete apóstol, como Pedro, como Andrés, como Santiago, como Juan, llamado para dar bella vida a los demás. El Señor nos bendiga y nos proteja, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.